Mis queridos Aizers, si han estado pendientes de los Juegos Olímpicos, espero que sí. Lo primero que les voy a decir es, en los Juegos Olímpicos de verano no hay patinaje artístico sobre hielo, ténganlo muy pendiente, pero lo vamos a ver el próximo año, no se preocupen. Y bueno, vamos casi a la mitad de la justa olímpica y han pasado cosas muy, muy emocionantes, como que se han integrado nuevos deportes, hemos visto varias expresiones súper feministas y también tenemos a las atletas más jóvenes de toda la historia ganando una medalla de oro en un deporte que apenas se acaba de integrar y que es histórico para el mundo del patinaje. Mis queridos Aizers, sean bienvenidos de nuevo a Have a Nice Day, su canal de patinaje en español, donde también nos gustan mucho, mucho las olimpiadas y han sido días definitivamente históricos en Tokio 2020. Quien fuera Japón tan aferrado a hacer los Juegos Olímpicos como yo me aferro a ti, bebé. Y bueno, ni siquiera cambiaron el logo, se quedó como Tokio 2020, aunque estamos haciéndolos ahora en Tokio 2021, pero si yo fuera el diseñador, pues me querría quedar con ese logo, por supuesto. Aquí les traigo algunas noticias que llamaron mi atención de Tokio 2020 y pues nada, si eres nuevo al canal, espero que te suscribas y le des clic a la campanita porque aquí nos encantan los Juegos Olímpicos. Déjame en los comentarios qué deportes sigues en los Juegos Olímpicos de invierno. Yo sigo la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y mi deporte favorito, aparte del patinaje, es el nado sincronizado y no puedo esperar para que empiece. La primera noticia es que las famosas camas anti-sukis, vamos a decirles suquis porque no nos vayan a... Papá YouTube, por favor, no desmotice este video. Las camas anti-sukis resultaron no ser camas anti-sukis, sino una joya del origami japonés. Entonces, varios atletas estuvieron probando las famosas camas que fueron noticia una semana antes de los Juegos Olímpicos y ahora ya nos dimos cuenta que no son anti-sukis, simplemente son de bajo costo. Y esperamos que ya las empiecen a vender en masa, por favor, amigos japoneses. ¡Qué maestría! ¡Qué increíble talento para el origami para hacer camas con bases de cartón que aguantan hasta atletas saltando encima de ellas o subiéndose de a varias personas en ellas! Esa es la primera. Multadas por usar bikini. La selección de... Balonmano le llaman. La selección de Balonmano Noruega fue multada con 177 dólares por integrante del equipo por negarse a usar el típico bikini de su deporte, sino que querían usar un short. Todo esto debido a que no hay ninguna razón técnica para la cual tengan que usar un bikini, excepto que hay una multa y que además se encuentra en el reglamento. En un principio la multa iba a ser menor, pero al parecer como que a la asociación de este deporte no le gustó la idea, así que subieron la multa. Pero no se preocupen, chicas, porque Pink va a pagar la cantidad de la multa y este no ha sido el único caso donde atletas se están oponiendo a la sexualización de sus cuerpos porque la selección de Alemania en gimnasia artística decidió competir en estos unitardos completos que las cubren de los brazos a los tobillos. Es que es maravilloso que después de muchos, muchos años de tener estas reglas que no tienen sentido, muchas deportistas ya están tomando cartas en el asunto y están demostrando que no hay razón deportiva para que tengan estas reglas. Así que me parece maravilloso y bueno, todavía vamos a ver varios días más de gimnasia artística, entonces veremos más del uniforme de Alemania. Y bueno, nuevos deportes se integran a la justa olímpica. Este año se integró el surf y el skateboarding, que es un logro espectacular para el patinaje en general, como disciplina, como hermandad, no sé cómo quieran verlo. Otros deportes que también se integraron fueron la escalada, el karate y el softball y béisbol, algo que hasta hace unos años se pensaba que no sería posible porque necesitan un estadio exclusivo para estos deportes. Momiji Nishiya es la campeona olímpica más joven de toda la historia con tan solo 13 añitos. Y también con 13 añitos ganó Raíza Leal de Brasil la plata en este mismo evento de skateboard en la modalidad de street. Y además nos regalaron unos momentos muy bonitos, como cuando se abrazaron y así, o sea, estoy llorando. Pues Momiji le ganó incluso en juventud a la gran campeona de todos los tiempos del patinaje, Sonia Enie, que había ganado a sus tan solo 14 añitos. Y pues muchas felicidades por estrenar esta modalidad del deporte. Y como son tan jóvenes, seguro las seguiremos viendo en próximos eventos olímpicos. Ya solo nos falta el patinaje artístico sobre ruedas. Seguiremos luchando por ello. Y bueno, el skateboarding además nos ha dado a nuestras... El skateboarding además nos ha dado a la campeona olímpica más joven del mundo, que además es japonesa. Y además el segundo lugar se fue para Brasil. El skateboarding se integró con una modalidad de street y de park. Todo muy interesante. Lo que es un misterio es el sistema de calificaciones, que va como del 1 al 10 y no entendemos muy bien. Pero bueno, ya se irá desarrollando un poquito más. Y también se integró el surf. Otro deporte que llevaba años y años y años intentando integrarse a la junta olímpica. Ya de verdad, el Comité Olímpico Internacional no sé qué esperas. No sé qué esperas para integrar el patinaje artístico sobre ruedas. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otro video. Así que esténse pendientes, porque aquí nos encantan los Juegos Olímpicos. Finalmente, Simone Biles se retiró de la competencia por equipos para darle prioridad a su salud mental. Después del salto de caballo, la atleta comenzó a tener ataques de ansiedad y no se sintió con tremenda seguridad para seguir compitiendo con su equipo. Pero esto no es ningún problema, porque realmente en la competencia por equipos solo pasan tres gimnastas. Así que las demás compañeras del equipo hicieron su trabajo. Sin embargo, Rusia se coronó campeona de gimnasia después de muchísimos años. Y no fue solo en la rama femenil, sino también en la varonil. Lo más bonito, lo más importante es que todo este tema de Simone ha realmente levantado un montón de alarmas y además ha creado un montón de conversaciones acerca de la salud mental y los atletas. Un montón de señores en Twitter dijeron que saber manejar la presión es parte de ser un atleta. Y yo digo, no saben que esta mujer ya es campeona olímpica. Y que además pasó por cosas increíblemente traumáticas para llegar a la justa olímpica pasada y que luego se tuvieron que revivir. Cuando hubo todo este juicio contra Larry Nassar, o sea, ¿en serio? ¿en serio? Sí, es una lástima que no podamos ver a Simone Biles en su máximo punto, pero al mismo tiempo que qué mujer, qué mujerón se le aplaude de verdad poner a un lado las expectativas de la sociedad, de su país, de su equipo y de todos para enfocarse en su salud mental. Y muchas gimnastas o ex gimnastas, coaches y demás atletas han apoyado esta decisión porque al observar su salto de caballo han dicho muy claramente que habría sido muy, muy riesgoso seguir compitiendo en esas condiciones. Bueno, como las olimpiadas son en Tokio y nos llevan 14 horas de diferencia, pues han salido más declaraciones entre que yo estoy editando este video y que lo grabé. Simone ha dicho que le dieron esta cosa que las gimnastas llaman los twisties, que básicamente es perder su brújula en el aire. O sea, ya no saben como que dónde está el suelo y dónde se encuentran ellas y es muy grave a la hora de que están levantando a grandes alturas, sobre todo como lo hace Simone Biles. Entonces, hasta este momento, viernes 30 de julio, no sabemos si Simone va a participar en los eventos de los aparatos individuales. Ojalá que sí, pero pues ella dice que normalmente cuando le sucede que pierde su brújula en el aire, que le dan estos twisties, pues le sucede durante un par de semanas. Entonces, a ver qué es lo que sucede, pero hasta hoy no estamos seguros de qué va a pasar. Pero lo que sí me sorprende y de verdad que se lo admiro mucho es que sigue siendo toda una reina porque muchos otros atletas en otras circunstancias siempre ponen en juego su salud con tal de cumplir ciertas expectativas porque se los dicen sus federaciones, etc. Y esto ha llevado, en especial en la gimnasia, ha llevado a accidentes brutales que han desembocado incluso en parálisis, muerte, etc. Entonces, es de admirar de verdad que Simone es una reinota como para decir no me voy a arriesgar solamente porque ustedes están esperando esto de mí. Entonces, de verdad, de verdad que es un gran ejemplo a seguir porque sabemos que los atletas muchas veces no hacen esto, no encuentran el valor, sienten que es más importante como que todo lo que tienen comprometido con otras personas y con sus países y con las expectativas y no se ponen a ellos primero y no ponen su salud primero. Entonces, de verdad que Simone, wow, y muchas gracias porque incluso cuando no está compitiendo nos está regalando un gran, gran, gran ejemplo. Y bueno, mis queridos icers, yo los dejo porque tenemos que ver las últimas finales de gimnasia. La semana siguiente ya tenemos gimnasia rítmica y el nado sincronizado que son las mejores partes. Y bueno, yo les voy a estar trayendo más videos porque esa es mi misión en 2021, hacer muchos más videos, mucho más interesantes. Y pues nada, yo les deseo muy felices patinadas, ya sea en patineta, en patines de ruedas o en hielo. Y nos vemos en el siguiente video. Y ahora les presento por qué no debo de grabar a las 12 de la noche. La selección... Siguiente noticia. Hola, Dandy. Ay, qué bonita. Qué bonita mi Dandita. ¿Quién es la estrella del internet, eh? Dandita. Qué elegancia la de Francia. Por favor, si quieren ver... No se les olvide que... Y bueno, ya saben, déjenme... No se les olvide que... ¡Suscríbete al canal!